Stay with me Quédate conmigo En inglés En español Stay with me Please Don't ever go You mean aloud to me Quédate conmigo Por favor, nunca te vayas Tú vales mucho para mí Always stay by my side And make God united us Quédate siempre a mi lado Y que Dios sea nuestro centro Stay so I can love you Pumper you And what's over you Quédate para amarte Para consentirte Para cuidarte Stay with me Stay with me Stay with me Stay with me You will not be happy In someone else's arms Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Porque no serás feliz En otros brazos Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate como mi prioridad, mi mejor ayuda y mi compañero. Quédate para ser mi prioridad, mi ayuda idónea, mi compañera. Porque juntos volamos alto, pero separados perdemos vuelo. Quédate porque nadie en este mundo puede amarte. Quédate como yo te amo. Quédate como yo te amo. Quédate como yo te amo. Quédate como yo te amo.